Saludos, buenos días desde el circuito de Sachsenring y bienvenidos a nuestra cobertura en directo del Gran Premio de Alemania. Los preparativos de esta cita han terminado y Moto3 va a salir a pista. Como muestran las imágenes, el cielo está despejado pero sigue habiendo una capa de agua sobre la pista que causará muchos problemas a los pilotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras esperamos las celebraciones del parque cerrado, la dirección de carrera nos ha dado los resultados finales. Se merece esa celebración y los ánimos de sus mecánicos. Ha marcado el ritmo de la carrera y nadie ha podido aguantar ese ritmo tan impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!